La Cámara de la Industria Restaurantera insistirá para que sumente el porcentaje deducible en el consumo de restaurantes y bares, señaló Jesús Villalobos García, presidente de Canirac Sonora. La solicitud se presentará por parte de la Cámara a nivel nacional, misma que anteriormente ya se puso de conocimiento del presidente Felipe Calderón. Aceptó que se presentaron abusos en cuanto a la deducibilidad de consumo, por lo que habría limitantes. En ese sentido queremos, y es una propuesta que tenemos, de limitar a que sean consumos de lunes a viernes, que son los días hábiles. Entonces es algo importante que nos ayudaría mucho ahorita a enfrentar la situación económica que estamos viviendo. ¿Deducibles en cuánto aumentaría o en qué porcentaje aumentaría? Pues mira, ojalá pudiera ser al 100%, pero ya como mínimo estamos pidiendo que sea un 50%, que del 20 pase al 50% del monto deducible. Dijo que esta medida apoyará al sector al incentivar a las empresas que hacen negocios en la mesa de un restaurante para que tengan oportunidad de un mayor porcentaje deducible en el consumo. Con imágenes de Alberto González, Noticias Telemax, Marta Gramón. Gracias. 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 Gracias.